Este es un monitor VioLight Q5 En la vista frontal del equipo podemos encontrar Botón de encendido LED indicadores de carga Selector rotatorio Botón presión no invasiva Confirmación de alarma Silenciar alarmas Botón para congelar y descongelar formas de onda Botón para inicio de grabación En la vista lateral podemos encontrar los siguientes conectores Conector presión no invasiva Conectores de temperatura Conector de saturación Conector DSG Compartimiento de módulos En la vista posterior del equipo podemos encontrar Conector de entrada de alimentación Terminal de equipotencial Conector para cable de red Conectores USB Conector llamado de enfermería Conector auxiliar Conector auxiliar En la vista inferior del equipo podemos encontrar el compartimiento de batería Este equipo cuenta con los siguientes accesorios Manguera presión no invasiva Brazalete adulto Cable DSG Electrodo DSG Cable de extensión de saturación Sensor de saturación Batería Manual de usuario Cable de poder Antes de hacer uso del equipo es necesario insertar correctamente la batería. Para esto vamos a tomar el monitor. Vamos a abrir el compartimiento de batería. Vamos a colocar la batería en su única posición. Presionamos fuertemente hacia adentro y colocamos la tapa. Antes de empezar a utilizar el equipo es necesario insertar su cable de poder. Para esto en la parte posterior vamos a tomar el cable, lo vamos a conectar, vamos a presionar fuertemente y vamos a bajar el seguro. Posteriormente se conecta el cable a la radio eléctrica. Para poner en funcionamiento el equipo es necesario conectar sus accesorios. Para esto tomamos la manguera de presión no invasiva, la insertamos en su conector, posteriormente tomamos el brazalete y lo insertamos. A continuación conectamos el cable de ECG. Este es de conector verde. Luego conectamos el cable de extensión de saturación. Y finalmente conectamos el sensor. Este cuenta con una única posición. Una vez que contamos con todos los accesorios conectados, procedemos a encender el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las características de este monitor es que cuenta con una pantalla táctil. Para efectos de demostración conectaremos un mouse en la parte posterior donde se ubican los puertos USB. Estas funciones también se pueden llevar a cabo con la pantalla táctil. Antes de ocupar el equipo vamos a ingresar un paciente nuevo. Para eso vamos a seleccionar gestión de paciente y admitir un paciente. Nos mostrará un recuadro de si estamos seguros de eliminar la información actual y admitir un paciente nuevo. Seleccionamos sí. En este recuadro podemos observar los distintos datos del paciente. Seleccionamos nombre. Una vez escrito, confirmar. Seleccionamos apellidos. Y luego confirmar. Podemos cambiar los distintos parámetros del paciente. Se utiliza marca paso. Podemos seleccionar el número de habitación. Y podemos seleccionar el número de cama. Podemos cambiar la edad del paciente. Y datos como altura y peso. Una vez que estén todos los datos ingresados, seleccionamos abajo OK. En la parte superior del equipo podemos encontrar el número de habitación con su número de cama. Nombre y apellido del paciente. Si es un paciente adulto, pediátrico o neonatal. Si utiliza marca pasos. La fecha y la hora actual. Volumen de alarma. Tipo de conexión. Y estado de batería. En caso de ser necesario modificar la información de un paciente, podemos seleccionar en la parte superior información de paciente. Una vez realizado los cambios necesarios, guardamos. En este recuadro también podemos modificar el volumen de alarma. Ajustar la hora del sistema. Y revisar el historial de alarmas. Cada función presente en el monitor es posible modificar algunos parámetros. Ajuste de CG. Ajuste de saturación. Ajuste de respiración. Ajuste de respiración. Ajuste de temperatura. Y ajuste de presión no invasiva. Ajuste de presión no invasiva. El equipo cuenta con un menú principal donde podemos acceder al resto de configuraciones del equipo. Estas configuraciones también pueden ser seleccionadas en la barra de accesos. En caso de que el equipo tenga módulos, estos pueden ser configurados en la opción de configuración de módulos. En caso de ser necesario ajustar la hora y la fecha, podemos presionar en la barra superior. Luego seleccionar hora de sistema. Y aquí modificar los datos. Y aquí modificar los datos. Y aquí modificar los datos. Una vez que la fecha y la hora fue modificada, se selecciona OK. Y como se puede observar, en la parte superior, la fecha y la hora ya fue corregida. En la parte inferior de la pantalla podemos encontrar la barra de accesos directos. En esta barra podemos encontrar la configuración de módulos, regreso de pantalla, gestión de pacientes, revisión de tendencias, selección de pantalla, configuración de alarmas, reseteo de alarmas, modo en espera. Al presionar siguiente, podemos encontrar la opción para iniciar la presión no invasiva. Podemos detener o iniciar el modo STAMP de la presión no invasiva. Podemos congelar y descongelar las formas de onda. Y podemos ver una tabla de tendencias. También encontramos la opción de descargar pacientes. Para dar de alta a los pacientes ingresados. Esto nos permitirá volver a ingresar a un paciente nuevo. Al presionar la opción siguiente, podemos encontrar la opción de cálculo, donde podemos ingresar la información en caso de ser necesario. Y finalmente encontramos la opción de registrador en caso de que nuestro monitor incluya impresora. Aquí podemos observar el monitor Q5 conectado a un simulador de pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!